Grupo Carso calculó que el costo de la rehabilitación de la línea 12 del metro podría ser de unos 800 millones de pesos, 800 millones de pesos. Así lo dijo el director financiero, Arturo Espínola. A inversionistas dijo que esta cifra es apenas un monto estimado, que no hay nada definido porque el diseño y proyecto ejecutivo corre a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Según el acuerdo reparatorio firmado por Carso y el gobierno de la ciudad, Carso se va a hacer cargo de reparar el tramo, el que se cayó. Entre las estaciones Olivos y Tezonco van a reforzar el tramo, además el tramo metálico elevado construido por ellos, 800 millones de pesos.